El IBEX 35 se deja llevar de nuevo por la incertidumbre en Cataluña. El selectivo ha perdido hoy un 0,74% y ha vuelto a perder los 10.200 puntos. Todo ello después de conocerse la ambigua respuesta de Carles Puigdemont al gobierno de Mariano Rajoy. En ella ha reiterado su oferta de diálogo y también ha amenazado con declarar la independencia si el Ejecutivo opta finalmente por activar el artículo 155. Pero si esta ha sido la noticia en el ámbito político en el ámbito empresarial sigue siendo noticia la contraopa que ACS presentó ayer sobre Avertis después de conocerse que Atlantia mejorará su oferta. Con todo ello Celnex, la filial de Avertis, ha sido el valor más alcista de la sesión con un alza del 1,73% y le ha seguido por supuesto ACS que también ha avanzado un 1,19%. En el lado de las pérdidas el nuevo brote de incertidumbre en Cataluña ha arrastrado a los pesos pesados del selectivo y también a valores expuestos como Merlín, Colonial, CaixaBank o Banco Sabadell. Si bien las pérdidas han estado lideradas por Melia Hotels que se ha dejado un 2,87%. En el mercado continuo Pescanova ha rebotado un 32% después de conocerse que sus cuentas anuales cerradas a 30 de noviembre de 2016 no presentaron salvedades. Esto es todo, pueden seguir informados en bolsamanía.com